Estos son todos los Pokémon más raros que tienes que estar buscando y farmeando durante el Tour de Joven y para eso vamos a utilizar el Pokédex y sí, no vamos a pasar de uno en uno con absolutamente todos porque nos enloquecemos, seamos sinceros, son demasiados Pokés es de las regiones más grandes en términos de cantidad, así que no tiene sentido sin mencionar que aquí al inicio, los iniciales y todo esto no nos lleva a ningún lado, realmente, seamos sinceros pero donde sea interés, de hecho está aquí en Wurmpool no porque Wurmpool sea raro, pero Wurmpool tiene dos evoluciones y son al azar 100%, no hay truco alguno para que les salga un Silcun o les salga un Kaskun, no crean ese tipo de cuentos porque son pura caquita, por no decir otra cosa simplemente es al azar, es mera pinche suerte ahora, si tuvieron la suerte de tener tanto a Kaskun como a Silcun dos veces para tener a Kaskun, a Silcun, a Beautiful y a Dustox nice, pero no todo el mundo tiene esa suerte es por eso que quiero remarcar a Wurmpool un poco, por esa razón aunque no es porque sea rarísimo ni nada, pero de pronto pueden aprovechar que no es rarísimo y sacar lo necesario para tener todos los diferentes de su línea evolutiva, eso ahora, de todos estos del inicio, me quiero tener justo en Gardevoir para decir XL, en caso de que no tengan a Gardevoir maxiado todavía es algo que pueden hacer aquí y no está nada mal pero obviamente me intriga más esto que es Zerskid Zerskid es muy interesante porque este es un Pokémon que debuta Shiny en este evento y eso es obviamente un gran plus, un gran interés para muchos de nosotros por obvias razones, un debut directamente dentro de este evento 10 de 10 a eso y obviamente también Masquerain ya que también está apareciendo dentro del evento también como tal, así que nada, no hay mucho que decir ahí Shroomish tal vez mención honorífica porque no es un Shiny que ha tenido tantos eventos para poder utilizar, para conseguirse pero el GoFest es donde debutó por lo que ya de por sí mucha gente lo puede haber conseguido bueno esa primera, así que es relativo Siguiente, Ninkada, esto es importante Ninkada no suele salir muy farmeable y no suele ser muy farmeable en general en los eventos pero aquí vamos a tener la oportunidad de conseguirlo salvaje de manera relativamente decente o al menos eso, eso esperamos tanto para Ninkada como para Ninjas pero esto incluye a Shedinja porque Shedinja según lo que está dicho actualmente del Tour de Hoenn debería salir de investigaciones de campo dígase como junto con los demás fantasmas dígase Save, Life, Shop, It, Dooku debería estar saliendo también Shedinja en las misiones de campo y así poder conseguir varios Shedinja e intentar que salga de Shiny que sí está disponible, bueno estará disponible en el evento pero ya está disponible hace tiempo de hecho nada más que estaba hiper limitado Shedinja así que ahora tendremos espero un mejor chance haciendo esas investigaciones espero fuertemente pero bueno, Shedinja fuera de eso vamos a seguir bajando no, Wismur definitivamente no está dentro de esta lista tal vez a Surreal podríamos mencionarlo ya que es una Baby Evolution no siempre hay chance de farmear a los babies así que tal vez es un interés para ustedes tal vez no lo tengan todavía y de hecho aquí hay una línea de puros futuras megas o megas actuales como por ejemplo Save, Life como por ejemplo Mobile como por ejemplo Agron como por ejemplo Medicham como por ejemplo Magnetic y aprovecho esa línea de megas seguidas por el hecho de que todos ellos o son megas ya o van a hacerlo en el futuro y les puede interesar los XL o los Shinies de estos para registro y ese tipo de cosas así que tomarlos en cuenta aunque no es que sea rarísimo ni nada por el estilo pero saben, mencionarlos ahora, regionales aquí tenemos dos ejemplos regionales que de hecho están ahorita apareciendo en el evento de San Valentín por lo que, bueno o estuvieron apareciendo en el evento de San Valentín por lo que mucha gente tuvo el chance de sacarlos ya así que si ya les hicieron un check a estos en San Valentín 10 de 10 ya no se tienen que preocupar por ellos pero recuerden que Volvid y Illumisei son regionales nunca han rotado pero igual se espera que en algún momento en la vida suceda así que hay que ver si pasa pero por ahora es lo que tenemos que decir sobre ellos dos con Volvid e Illumisei luego, Ghulpin también es un Shiny que estaría debutando dentro de este evento tanto Ghulpin como Swallow por lo que obviamente vamos a querer buscarlo meramente por eso Cameroon igual aplica lo que dije antes aunque igual digo, si no lo tienen todavía ahí está, viene que bonito Torkoal Torkoal es de los regionales más buscados es de los regionales solitarios en este caso es regional de India y países aledaños obviamente no es lo más común del mundo estar viajando ahí como para poder farmearlo decentemente al menos no la gente que juega el juego de la manera regular y normal como debe ser pero en fin ese no es el punto de esto lo que sí les tengo que decir es que obviamente algunos van a querer el Shiny si quieren el Shiny de Torkoal Tropius o Relicant los incluyo aquí de una vez estos tres solo salen y saldrán de eclosiones y no está dicho de ninguna otra manera y ya creo que se ha dicho todos los detalles del evento realmente así que no esperen que haya una cosa sorpresiva de eso ojalá que sí pero no lo tengan no tengan esa esperanza maten esa esperanza solo por ese caso serían huevos de 10 kilómetros entonces ¿qué es lo que les diría para prepararse para ellos? eclosionen todo en su inventario de eclosiones y tengan todo vacío los 9 espacios de huevitos vacío vacío no giren ninguna maldita porque parada ese día o antes para que les quede vacío una vez esté vacío déjenlo así y cuando empiece el evento empiecen a girar porque paradas a lo bestia todo lo que no sea de 10 kilómetros empiecen a eclosionarlo porque son más rápidos de quitarse de en medio los de 2 los de 5 se los quitan de en medio y van llenando de 10 de 10 de 10 cuando ya tengan full de 10 sacan todos los de 10 de golpe de a 9 y así van tandas de 10 tandas de 10 tandas de 10 hasta que tengan la suerte de que alguna de las cosas les salga y no hay otra manera de hacer esto así que es lo único que les puedo decir si de verdad les interesa sacar a Setor Cool Tropius o Relicant Shinies eso y si les interesa solamente por registrar no creo que les vaya a costar tanto el registro como tal así que no creo que sea tan locura de eclosiones para el registro meramente ya que son 3 pokés nada más los que saldrían de huevos de 10 así que digo hay un chance bonito ahí sobre por lo menos el registrar Spinda Spinda obviamente es un Shiny que muchos yo no tengo de hecho a pesar de que todo el busteo y todos los Shinies que tienen a mucha gente de Spinda nunca me ha salido el desgraciado y ni siquiera el tampoco el de San Valentín maldita sea pero dentro del evento de Las Vegas si que está dicho que va a haber una misión especial dedicada a Spinda no se sabe si esto también exista para la versión global así que no puedo garantizarles eso pero no me extrañaría que hubiera por lo menos por lo menos una misión la típica 5 tiros curvos geniales seguidos apareciendo de misiones de campo y eso que sea un chance mayor de la Spinda y tal eso es lo mínimo que creería o esperaría de Spinda en el Tour de Joven obviamente es mera especulación de mi parte luego Cagnia y Cacturn nuevos Shinies dentro del evento misma historia que los que dije antes bastante importante solo por eso Sangus, Seviper, Solrock y Lunatone estos 4 Pokémon son regionales y definitivamente mucho menos complicados de tener o ver en sus versiones Shinies más porque han tenido varios eventos respectivamente en diferentes situaciones así que creo que son decentemente fácil de que uno tenga ambos de los 2 de los 4 de los 2 grupos no se fuera de eso Corphish lo quiero mencionar porque ha tenido muy poquito chance desde que salió en el Safari así que no todo el mundo lo tendrá Shiny así que les puede interesar y ahora uff Castform el normal Shiny X el lluvioso Shiny fue el primero que debutó en sus formas y la primera vez que ha salido Shiny en Go perdón la primera vez que ha salido Shiny Castform en la existencia de Pokémon ha sido en Go y no me refiero Castform regular el rosadito siempre ha existido pero cuando el rosadito se transformaba en los otros en los juegos principales siempre salían las formas normales no existían formas Shiny de las transformaciones hasta que en Home los agregaron y en Go los apropiaron también y pues bueno el solar debutó hace un tiempo y el nevado también debutó hace un tiempo en paralelo al solar lo que sí tengo que decir es que el solar va a salirle más a la gente con la medalla de Rubí si les interesa eso particularmente y el lluvioso va a salirle más a la gente la medalla de Zafiro lo que me preocupa e interesa e intriga es que no hay mención alguna del nevado una de dos cosas o el nevado y el regular van a estar saliendo de normal decentemente y para todos por igual y listo o van a tener un grado de rareza mayor y el nevado quien sabe vaya a ser su rollo tal vez haya una emisión o salga de incursión no puede ser porque ya lo habrían anunciado eso es lo que me preocupa así que probablemente ese es de los Shiny más raros que puedan encontrarse aquí junto con Shedinja fuertemente y los nuevos pero es porque son nuevos simplemente pero Shedinja y Catherine Nevado top prioridades de rareza se los digo directamente de lo que se puede conseguir son fuertemente ahí Kecleon Kecleon también le pasa lo mismo que por ser nuevo es que es interesante su Shiny y pues es eso y el Shiny de Kecleon no es la cosa más Shiny del mundo la rayita roja en medio cambia a color azul y ese es el Shiny de Kecleon fuera de eso viendo lo que queda why not mencionarlo Shiny por lo que es una Baby Evolution como dijimos con Azurril Tropius ya dijimos su rollo yo con lo de Torkul igualmente que Rallykant misma historia por favor quiero un Rallykant Shiny gracias Universo fuera de estos estoy intentando ver si hay alguna otra cosa destacable no eso yo creo que sería todo porque lo demás sería tipo pseudo legendarios pero es un interés básico normal y además es relativamente fácil de que la gente tenga uno para que le cambien a uno igualmente con Veldum misma historia así que no hay mucho que decir desde ese camino Latios y Latias por más que tengan el rollo de salir salvajes y demás igual también ya han estado en incursiones hasta en Mega Incursiones y todo el rollo así que tampoco hay mucho que decir de ese lado Jirachi el Shiny es garantizado desde la investigación si es que ustedes compran la investigación eso sí Deoxys va a estar en incursiones si a ustedes les falta alguno pues luchen por la forma específica de Deoxys que les falte y listo y Groudon y Kyogre van a estar saliendo de las Mega Incursiones y como pasa con las Megas uno puede conseguir los Shiny igual ya Groudon y Kyogre salían Shinies de antes así que no hay ninguna novedad en ello sí yo creo que es lo último que te quedaría por mencionar de todos estos que están aquí ¿tienen ustedes algún otro que creen que debería agregar esta lista como de top prioridades? creo que hemos caído en que Spinda este Shedinja y ¿quién me falta? los regionales obviamente Turcul, Tropius, Relicant y Castworm son los los top top rareza por alguna otra razón Spinda en grado más bajo igual que creo que Spinda y Kecleon en grado B es lo que diría pero ahí está es lo que tenemos que decir cuáles de estos ustedes ya tienen ya han tenido la suerte de que les haya salido un solar Shiny por ejemplo o un nevado Shiny que Dios mío y cuál es el que más esperan conseguir de los nuevos pongan en los comentarios si les gustó recuerden sus likes y nos vemos en el próximo episodio y suerte en el Tour de Joven bye bye por ver el año they say you have to live to live maybe that's why I question right I got news for you Oh I'm jumping up King I'm on bra we here we